Qué bueno este último momento de oración Y en esta oración le encomendamos al Señor La salud de todos los presentes, de los que están conectados De los que en otro momento llegarán a recibir este regalo Por la repetición de esta publicación Dios en su Hijo Jesús, traspasando todas las fronteras Y todos los tiempos Haciendo su obra poderosa, el Dios eterno En su tiempo que es salvífico Yo los invito en esta noche A que oremos Por las personas que tienen trastornos mentales Ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia En fin Trastornos mentales de adicción, alcoholismo, drogadicción Drogadicción, ludopatía Adicción a la pornografía Adicción al sexo Adicción a la fama, al reconocimiento Vamos a orar por las personas que padecen de alguna Compulsión obsesiva En fin Los que están conectados Los que están aquí presentes Tal vez alguno de ustedes Padezca de alguna afectación mental Tal vez conozca a alguien Que la padezca Hoy Las enfermedades mentales se han disparado ¿De qué manera? ¿Cuántas personas por enfermedad mental en este momento Están ideando Cómo suicidarse Cómo hacerse daño O cómo hacerle daño a otras personas Y hoy le pedimos a Jesús Que renueve Esas mentes Que las renueve Renueva Señor Esas mentes enfermas Renueva nuestras mentes enfermas Renuévalas Señor Pasa sanando Porque sabemos que tu diestra No se ha acortado Porque sabemos que Tú nos escuchas Y hoy te pedimos Por todas esas personas Señor Que padecen alguna afección mental Algún trastorno mental Extiende tu diestra poderosa Y sana Señor Toca esas mentes Señor Limpia esas mentes Restaura esas mentes Reconstruye Lo que el desamor Y las heridas del pasado Ha herido Lastimado Sana Señor Sana Padre amoroso Te lo pedimos en el nombre De tu Hijo Jesucristo Él sanó A tantos lunáticos A tantos poseídos Por el mal A tantos atormentados En la mente Y en la psiquis Sánalo Señor Haz tu obra Por la fuerza De tu Espíritu Y unge nuevamente Esas mentes Haz de esas mentes Mentes nuevas Te lo pedimos Padre amado Por tu Hijo Jesús Amén Cuando una persona Está enferma De la mente Esa enfermedad Le distorsiona La realidad Porque esa enfermedad Suele Mentir Y esa persona No es capaz De conocerse En su verdad Y aunque tenga Muchas capacidades Siente que no Tiene capacidades Y aunque tenga Muchas fuerzas Siente que no Tiene fuerzas Y aunque tenga Muchas bendiciones Y oportunidades No ve esas bendiciones Y no ve esas Oportunidades Ora en este momento Nuevamente Por esas personas Por esas personas Que están atrapadas Por enfermedades Mentales Que les distorsionan La realidad Que los angustian Que los enloquecen Que los hunden Y los paralizan En sus mortificaciones Más profundas Señor Sánalos Jesús Sánalos Hoy quiero ser Señor Como ese camillero Como uno de esos Cuatro camilleros Que llevaron Aquel hombre paralítico Hasta tus pies Yo quiero ser Uno de esos camilleros Y quiero interceder Señor Por esas personas Que están enfermas De la mente Que tienen Trastornos Mentales Que tienen Comprometido Su sistema nervioso Central Sánalas Jesús Jesús Sánalas Sánalas Jesús También te pido Señor En esta noche Que sanes Esas almas Entristecidas Esas almas Agobiadas Esas personas Que sienten Bloqueos En cualquier Dimensión O área De sus vidas Que fluya Tu gracia En la vida De esas personas Y que se rompan Todos esos Bloqueos Señor Tal vez Bloqueos Puestos Por el maligno Que no quiere Que esas personas Disfruten De tu bendición De tu gracia De tu presencia De tu misericordia Rompe Señor Todos esos Bloqueos De desconfianza De miedo Rompe Esos bloqueos Señor De ingratitud De desesperanza De soberbia De antipatía De infidelidad De destrucción De amargura Rompe Señor Todo eso Que está bloqueando Estos hermanos Y hermanas Nuestras Rompe Señor Todo eso Y que fluya Tu gracia Tu bendición Que fluya Tu unción La unción De tu espíritu Sobre ellos Bendice Señor Todas esas personas Que hoy Se sienten Atrancadas Paralizadas Detenidas Hundidas En su desesperación En su negativismo En su pesimismo Levanta Señor En esta noche Del polvo Al desvalido Alza de la basura Al pobre Y sienta Todos los tuyos En el trono De tu gracia Amén 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 Vamos a terminar Este momento De oración Orando por la salud Física De todos los que Estamos aquí De los que están Conectados En este momento De nuestros Familiares Amigos Amigos Cuántas personas Por estos días Han recibido La noticia De un cáncer Cuántas personas En estos días Han sufrido Un accidente Cerebrovascular Cuántas personas Durante estos días Han recibido La noticia De tener Una enfermedad Hérfana Una esclerosis Múltiple Una enfermedad Catastrófica Una enfermedad Ruinosa Cómo no vamos A orar Por esos hermanos Cómo no vamos A orar Por nuestra salud Si el Señor Nos quiere sanos Y nos comprometemos Con lo que oramos Y cuidamos De nuestra salud Pero le decimos Al Señor En esta noche Que sabemos Que Él es el médico Del cuerpo Y del alma Que a Él le gusta sanar Que Él puede sanar Que Él sabe sanar Señor A ti te gusta sanar A ti te gusta sanarnos Tú sabes sanarnos Tú puedes sanarnos ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabras de vida Eterna Así que Señor Nos disponemos En fe Para que tú Maravillosamente De manera milagrosa Nos sanes Entrégale al Señor Esa parte de tu cuerpo Que está averiada Enferma Entrégale al Señor Esa patología Ese trastorno Ese deterioro Entrégale al Señor Eso Y dile Señor sana Me creo en ti Espero en ti Confío en ti Sáname Tú eres mi médico Mi gran médico Del cuerpo Y del alma Salve Y del alma Quen No ¿Va? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!